El nombre de mi hijo, saldrá en el nombre de Tatuí Ahora canta, canta, canta Ahora canta, baila de su Dios Viviendo al lato del maligno Ahora canta, baila de su Dios Ahora canta, baila de su Dios Viviendo al lato del maligno Ahora canta, baila de su Dios Ahí está, chavales, gloria, amigos Guau! 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 La voz del maligno, ahora canta del ángel tuyó Gracias por ver el video